¡Descártala, descártala, descártala, descártala! Pues sigue en pie la famosa serie de Paola Durante y Mario Besares. Sí. En la que van a platicar lo que sucedió con ellos estando en la cárcel, después de la cárcel y todo lo que tuvieron que pasar. Así es. No van a hablar de Paco Stanley y en sí. Y pues ya los quieren demandar tú. ¿Quién? Polo Stanley lo quiere demandar si sale esa serie y de qué van a hablar. Pero Paola Durante, vean lo que dice. ¡Órale! El que vea la gente paso a paso de la gran injusticia que se cometió, de cómo vivimos eso, que mi mamá se enfermó hasta de cáncer por todo eso que vivió, todos los días luchar por una hija, por una gran injusticia, que se terminó muriendo. Entonces, son como muchas cosas que va a ver la gente. El que ya me habían buscado muchas personas, pero lo querían hacer de otra manera y querían hablar de Paco. Yo no quería, yo no quiero hablar de Paco. Yo, eso no, eso no, no tengo por qué hablar de alguien que ya no está, ni buscar a nadie. Y Paul Stanley comentó que tenía que ver qué era lo que iban a narrar, porque si no iba a haber demanda de por medio. Todavía ni siquiera compran la vaca, ya están matando el becerro. Y fíjate que ahí han habido, han habido comentarios muy dolosos, ¿no? Muy así de, a ver, espera, a ti te mataron a tu papá, pues a mí también me mataron a mi mamá y aparte me metieron a la cárcel y aparte dejé de ver a mi hija y aparte me siguen cruzando por lo que no hice. O sea, creo que tenemos todo el derecho de contar nuestra versión, de contar lo que nos pasó de la gran injusticia. Si Paul quiere hablar de su papá, adelante, está en todo su derecho, ¿no? Yo también estoy en mi derecho de hablar de mi vida. Entonces, me duele mucho que Paul haya dicho eso y hay otras personas también, pues de qué están preocupados, que pasó algo malo, por qué están tan preocupados, ¿no? Pasó algo malo con nosotros, con nosotros es una gran injusticia. Entonces, creo que la gente tiene todo el derecho de saber lo que pasó en ese tiempo porque la gente se lo pregunta hasta ahora qué fue lo que pasó. Tiene que contar el hecho porque a raíz de eso fue cuando pasó todo y la gente tiene que saber lo que pasó. Eso lo tenemos que contar porque, bueno, aparte es un caso que se hizo público, es un caso que tenemos derecho a contarlo porque es público. Y aparte es una persona que, si se cuenta el hecho de que mataron a Paco Stanley, pues aparte él ya está muerto. El único que tenía derechos sobre Paco Stanley ya era Paco Stanley y Paco Stanley ya no estaba. O sea, nadie tiene derecho sobre un hombre de uno. Claro. Toda la razón del mundo, ella va a contar su historia. Yo tengo entendido que Paco Stanley ya es una marca, pero no hay que mencionarlo, ella va a contar lo que ella vivió en punto. Pero entonces, si tiene un hombre, si tiene un propietario de esa marca que le puede sacar, digamos, algo económico. Pero ella va a contar su historia. Sin embargo, lo que ella dice, si se hace no se va a meter en ningún problema, así que no importa lo que diga Paul Stanley porque si lo hace como ella dice, no va a pasar nada. Exactamente, ella va a narrar su parte. Y yo también he escuchado, por ejemplo, el caso de Mario, que cada aniversario le preguntan por Paco. Dice, ¿por qué no me preguntan cómo estoy, cómo me he ido? Exactamente, ¿cómo le pueden ver? Y le preguntan por el otro. Exacto. Ellos están hablando de ellos mismos. Vivieron algo bien intenso ellos dos. Y como dice Paul, una injusticia y que bueno, merece la pena que lo cuente para que la gente sepa el infierno en el que estuvieron ahí metidos todo ese tiempo. Exactamente. Y como dice ella, pues ya fue público. O sea, ¿por qué no contarlo? Bueno, pero quieres saber... No, 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 no.